Sí. Señora Silvia, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Celebrando aquí los 50 años del teatro. Sí, caray. Es emocionante, ¿eh? Porque aquí ya vemos a algunos, pero no a todos. Ya vemos también muy bien, muy alegres, disfrutando de la función. Sí. Qué bonito. La emoción es grande. ¿Ya? Sí. Señora, ¿cuántos recuerdos en este teatro? De este teatro, me imagino todas las anécdotas que tiene. Uf, entre otras yo estoy, ¿eh? Seguro han metido algo mío porque yo he estado en ese teatro muchísimas veces. La reconocían aquí y decían la máxima estrella del teatro musical en nuestro país, señora. Ay, caray, caray. Bueno, pues gracias. ¿Cómo se siente recibe esto, verdad, que señora que le harán con todas las canciones que canto en este fabuloso teatro? ¿Cómo lo van a hacer? Sí. Yo voy a poder hacer lo que quieran. Pero no siempre lo hago porque hay casas que no te dejan. Pero aquí en este teatro sí me dejan. Me da mucho gusto estar aquí con ellos. Y que haya resurgido. Porque estaba muy, muy, muy caquito. Y ahorita ya está muy bien. Qué bueno, ¿no? Bueno, doña Silvia, ¿cómo va a celebrar el 10 de mayo? ¿Quién vendrá? ¿Quién no va a estar? Pues no, yo creo que me voy a ir fuera a Cuernavaca o a Acapulco. No me han dicho nada mis hijos, pero seguro me voy a Acapulco. Ale va a estar trabajando, me parece. Ale, Ale, la me lo trae. Ale, Guzmán, va a estar. Alejandra. Le voy a jalar de los pelos para que no se caiga. Oye, hay esas vacaciones con Alejandra. ¿Cómo le fue, señora? ¿Cuál? Esas vacaciones que tuvo hace unos días. Ah, caray, no, no sé. No la he visto yo. De las cosas esas no las he visto. Oiga, señora, ¿qué siente con estas galas que van a retomar sus musicales, las canciones que interpretó en teatro? ¿Qué representa para usted? Pues mira, significa muchas cosas. Significa la creación de este teatro, la revelación, todo lo que ha hecho el público, ha hecho todo lo que tiene este teatro. ¿Qué recuerdos en estos pasillos de los camerinos? Pues yo no tanto, porque este teatro no era tanto para los actores. Pero, de todas formas, olvidándonos de que sí sirve o no sirve, aquí estoy agradecida a la gente que viene y que nos besa y que nos abraza y que nosotros también los queremos. Y cuál es la obra que más recuerda a usted, doña Silvia. Por este teatro, hoy no tengo muchas prisas, pero ahorita me agarras de curva. Pero sí tengo, sí tengo. ¿Cómo? Mire, doña Silvia, le mandan este pastelito con su rostro. Es un top cake. ¡Ay, qué hermoso! Miren, mi regalito. Ajá, muy regalito. ¡Ay, qué bonito! ¡Oh! ¿La extrañamos en la televisión, en el teatro? ¿Cuándo regresará? Ya, ya voy a empezar. ¿Qué va a empezar a hacer? Ya voy a hacer lo que sea. Yo todavía no me hago nada, pero lo que sea lo voy a hacer. ¿Con quién le gustaría trabajar? Pues mira, me gustaría trabajar con Manolo. Con Manolo, el Manolo que existe, ¿no? Y pues me gustaría ver los chicos nuevos de la televisión, del teatro, que son gente que nos traen el amor al teatro. Y a toda esa gente, felicidades y gracias. Gracias. ¡Felicidades! ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Que se les pase bien el Día de las Madres. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Y pues ya viene el Día de las Madres! ¿Ya viene? ¡Ya viene! ¡Ya viene 10 días! ¡10 días! Pues ya estoy aquí, estamos los tres ¿Qué le gustaría de regalo el 10 de mayo? ¿Qué me dieron el 10 de mayo? ¿Qué le gustaría? ¿Qué me gustaría? Pues que estén conmigo Lo más cerquita posible Pero no nos fallan, en eso nos dicen ¿Estará Michelle con usted? ¿No la ha visto Michelle? No, 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 a Michelle no la he visto Sé que está por aquí, pero no sé Muchas gracias Gracias amigos Gracias 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 a todos, gracias a todos muchachos Para que la gente se entere de que estamos aquí Muchas gracias Muy amables Gracias 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 Ay, qué linda Gracias 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 Efi Gracias a los miedos Gracias 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 Buenas, chicos. Gracias.